¿Qué onda mi gente? Estamos en Peña de Bernal, en el lugar Carnitas Peña de Bernal. Nombre muy original. Este, por unas ricas carnitas, claro. Sobretudo, la primera vez que pruebo esto. Sobretudo, antes no sabía, pero aprendí que significa mezclado. Creo que este es hasta aquí. Este, pica de gallo, pica también. Ah, no les mostré el detalle. Sobretudo, Carnitas 3. Generosa, generosa con la carne. 25 pesos cada día. Tengo un chingo de hambre. Comí dos gorditas en la mañana. Subí la peña de Bernal. Sí. Buena. Gua. Buena. Buena. OPA. es el cuerrito creo es que todavía hay muchos nombres que no sé cuál tipo de carne cuál parte del animal no sé lo como lo que suena bien lo como pero sí, tengo una idea más o menos pero no sé exactamente cada cosa que parte es pero yo sé cómo es el sabor valió la pena valió la pena para tener a la peña peña de Bernardo hace un buen calor fui a subir a peña de Bernardo en la mañanita bueno, no tan mañana la verdad pero creo que fue mejor que ahora o aún más tarde a la tarde va a ser más caldo por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video